Ahí se observa Se observa que se asoma al interior Repite por favor, regresa por favor Adelante, ahí está, perdón Estamos hablando de la fotografía trascendida públicamente La más conocida de este caso A la entrada de esta empresa Alcosa Se asoma a la caseta Y hasta este momento no hay registro De que hubiera ingresado Alcosa Esto también forma parte de las investigaciones Que continúan abiertas Ingresa al establecimiento Ingresa al establecimiento Ella continúa caminando Bordeando la estructura circular De este restaurante Que se encuentra en estado de abandono Para luego ser visualizado en otro momento Sería entonces el tercer momento Esta cámara marca las 4.35 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí se observa Se observa que se asoma al interior Y repite por favor Regresa por favor Por tanto la última imagen conocida Pedébani es aquella En la que se le observa Caminando hacia la zona Donde luego se sabe Se encuentra la cisterna La que se le observa 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 Marа Gracias.